O sea, ¿por qué se clasifican? Sí, por... Está muy, muy, muy pesado. Cuando trabaja él ya es muy fácil. Pero sin embargo todo... La infancia. ¿Está muy pesado? La roca. Sí, porque sí está muy pesado para ser muy clasico. ¿Quién me contesta en cuántos días a mí se maltrice? Está analizándose bajo resguardo de quién se pondría el manejo de las visitas controladas que pudiera hacer a través del cronista. Es una de las propuestas que se está... Fue hecha por él. ¿Está bien? Sí, es un lavabo. Ahorita está. Si lo vamos a cuidar, pues... Ahorita que está todo... Señor, una pregunta. ¿Tienen fecha de cuándo, cada cuándo va a estar abierto esto? De apertura todavía no lo tenemos. Estamos en estos días ajustándolo para ver cómo lo vamos a manejar. Gracias, señor. Gracias. ¿Dani? ¡Dalín!